Si amigas, soy tu amigo Lube Valdivia, que te canta con amor y sentimiento para Astro Producciones. Nadie más que tú podrá quererme, nadie más que tú podrá amarme, por eso que sin ti voy a morirme. Nadie más que tú podrá quererme, nadie más que tú podrá amarme, por eso que sin ti voy a morirme. Nadie más que tú podrá quererme, nadie más que tú podrá amarme, chiquita linda. Nadie más que tú podrá quererme, nadie más que tú podrá amarme. Por eso que sin ti voy a morirme. El amor, el amor, siempre juega conmigo. El amor, el amor, siempre juega conmigo. Yo quisiera saber por qué, mi amor, ya es casado de mí. Y yo quisiera saber por qué, mujer, ya es casado de mí. Yo soy tu caramelito, en tu labio te he besado, aunque lejos tú te vayas, nunca podrás olvidarme. Yo soy tu caramelito, en tu labio te he besado, aunque lejos tú te vayas, nunca podrás olvidarme. Así se baila, así se goza, en esta tierra linda de Huaraz. ¡Puncho! ¡Vicente, güey! ¡Vicente, güey, guayanay! ¡Vicente, güey, guayanay! ¡Grandes amigos de metal, mecánica, oxigás! ¡Ahí! Esa vueltecita, Orlando Díaz Guamán Y Rosana Maille, por esa tierra linda de Payasca ¡Ancash! 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 ¡Ancash!